Esta mañana los diarios catalanes despertaban con una noticia bomba, Cristiano Ronaldo se habría ofrecido al FC Barcelona. Una noticia que leer el titular suena clickbait total y que lo único que buscaría es visitas ¿verdad? Para entender esta noticia bomba que se ha soltado este día jueves, vamos a entrar en contexto rápidamente. Ante la eliminación de la Juventus de la UEFA Champions League, Cristiano Ronaldo está evaluando seriamente en dejar Italia en busca de nuevos retos, donde pueda buscar la Liga de Campeones que es su gran obsesión. Con el equipo actual de la Juventus, el uso sabe que no tiene muchas aspiraciones de lograrlo. Hasta aquí todo esto ya lo sabíamos, pero esto es lo nuevo. El deseo de Ronaldo de salir de la Juventus no sería reciente. Según el periodista Guylen Balá, que fue el causante de todo este revuelo, aseguró que la Juventus quiere reducir drásticamente los 23 millones de salario de Cristiano, por lo que el Luzo había pedido a su agente Jorge Méndez que le busque nuevo equipo y en esta búsqueda se habría conversado con el mismo Real Madrid, quien habría dicho no a la vuelta de Luzo, el Paris Saint-Germain quien ha sonado fuertemente en los últimos días y también salió el nombre del FC Barcelona. A continuación te dejo el extracto de las declaraciones de Guylen, quien fue el causante de todo el revuelo esta mañana. La razón por la que Cristiano Ronaldo ha sido relacionado con PSG, no tanto porque PSG está pensando en conseguirlo, es porque Jorge Méndez ha dado instrucciones para encontrar un equipo para Ronaldo. Hemos visto esto en los últimos seis meses, fue relacionado con Real Madrid, Real Madrid ha dicho que no hay chance de volver, y habla de MLS, etcétera, porque Juventus quiere salir de ese gasto, y es tan drástico que eso, ha sido ofrecido en todos lados, incluyendo Barcelona, y no estoy seguro que pueden salir de él fácilmente, en realidad con ese tipo de dinero, si aún ha ganado el dinero de 23 millones de euros que estaba ganando en Real Madrid y creo que igualó sus gastos cuando iba a Juventus, ¿quién va a pagar ese tipo de dinero? Una noticia muy difícil de digerir y de creer, aunque ojo, este periodista es muy reconocido en la BBC y no suelta las noticias así por así. No digo que Ronaldo se esté ofreciendo a media Europa, pero lo que sabemos y estamos seguros es que ahora mismo Ronaldo no es feliz en la Juventus. Futboleros, ¿qué les parece esta noticia? ¿Para ustedes creen que Ronaldo o su agente se hayan ofrecido al FC Barcelona? Yo personalmente lo dudo mucho, no creo que haya sido tanto así, sé que a los 35 años para los futbolistas es difícil cambiar de equipo, pero eso es para cualquier jugador, no para Cristiano que a pesar de su edad le llueven ofertas. ¿Cuál es tu opinión? Cuéntame aquí abajo en los comentarios, los estamos leyendo muy atentamente. Margarida Gar sinnú. Dio la Cortina Margarida Gracias por ver el video.